Este jueves 16 de noviembre te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. El Departamento de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física realizará del 22 al 24 de noviembre el decimoprimer Congreso Internacional de Ejercicio Físico y Salud 2023, en busca de promover la salud y el bienestar a través del ejercicio físico. Se presentó el libro Distribución Geográfica de los Vertebrados Terrestres del Estado de Sonora, volumen 1, del académico jubilado Diego Valdés Zamudio, obra que integra la cartografía de la distribución geográfica de las especies de fauna terrestre de la entidad, para conocer y ubicar con certeza las especies de fauna silvestre. Comenzaron los trabajos del II Congreso Internacional en Ciencias Alimentarias y Biotecnología, el cual fue inaugurado por la rectora María Rita Plancarte Martínez, quien calificó de sumamente valiosa la presencia de quienes integran el Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. El 16 de noviembre se celebra el Día de la Gastronomía Mexicana, y en este ya considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, nutriólogas del Centro de Promoción de Salud Nutricional compartieron la dieta de la milpa. Para prevenir el suicidio, Yolanda Viridiana Chávez Flores impartió a docentes el curso-taller Herramientas de Intervención Ante Crisis Suicidas. Mal que señaló, es la segunda causa de muerte en jóvenes y el número incrementó después de la pandemia. Atención universitarias, pueden formar parte de la rondalla femenil. Infórmate sobre audiciones y ensayos en su Facebook o al correo www.ivan.moreno.unison.mx Para consultar más información sobre el acontecer universitario, te invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Te esperamos en la próxima emisión. Yo soy Iris Ornelas y juntos somos Orgoy Unison. Te esperamos en la próxima emisión.